Sacando esa pelota, en el fondo Razzi con Víctor, juegan el balón, fue recalcés con Central, inmediatamente para que venga Insuba, va a levantar la pelota a campo arriba. Ayer pasé por la cancha de Ferro, cuando estaba jugando Ferro, no sé con quién. Con Chacarita. Con Chacarita. Pasé por la que era antes Cucha Cucha, que ahora se llama la García Lorca. Sí. Y no lo podía creer, los edificios, la cantidad de gente, el club social de Ferro, el partido en marcha, todo eso en el medio de la ciudad de Buenos Aires. Centro al área, golpe de cabeza, un rebote que Perriu se mete, el licha remate al arco. Gol. Terrasen, pelota sobre el área, en el primer minuto del partido, una equivocación del fondo de San Lorenzo, ingresando por el callejón central, casi con lágrimas en los ojos, el hombre de la academia, y Racing. Racing Club de Avellaneda por intermedio, de Santiago Rosales, que saca 30 en la espalda, el pibe de la corrida, en el primer tiempo, el pibe que hizo expulsor a Rojas, gana la academia, gana Racing. Dos minutos, le decía, del segundo tiempo, Rosales lo hizo, Racing 1, San Lorenzo 0. ¿Qué le pasó a Caruso? ¿Qué le pasó a Anceleri? Los dos líderes de la defensa, se les escurrió la pelota a los dos, y entonces no quedó otra que resignarse. Si Caruso y Anceleri se les escapa la tortuga, como en esta jugada se quedaron los dos acostados en el piso, mirando para abajo, porque se dieron cuenta que se comieron un garrón, le regalaron el gol a Racing, al arranque del segundo tiempo, 0-1, la noche se pone difícil para San Lorenzo. Claro, con 10 se complica la historia. El balón queda por el callejón del medio, un rebote engancha por la derecha en la ofensiva, le digo los nervios que tenés, Julio, en esta noche. No, 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 estoy normal, estoy normal. Lo que pasa es que San Lorenzo está frente a un partido muy difícil de remontar, muy complicado San Lorenzo. 13 minutos, andado y sereno por el lado de la Academia, que decimos, Mormandy. Muy tranquilo, Diego Coca, hablando con su ayudante Mauro Gart, y le piden los defensores que se hablen y que no se choquen, como fue la última jugada. Se vino Hortigosa para Mossis, balón en la ofensiva de San Lorenzo, pelota en la derecha, tocan por aquí, tocan por allá, avanza Ceruti, ataque la Solgrana, pelota sobre el área, la juega para Veloce, le va a pegar Arco Veloce, apunta, juega para Blanti, está el gol, se pega Blanti, gol, 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 de San Lorenzo de Almagro, gritalo, 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 Blandi, el goleador, Nicolás Blandi, qué pelota que puso Belushi, cómo apareció el hombre que sabe, en San Lorenzo de Almagro, buena combinación, y Blandi, definiendo por debajo, Belchico de la Academia, definiendo por abajo, la pelota ingresó, se mete Manza, en el fondo, Blanco de la Academia, 13 minutos, 13 minutos, el segundo tiempo, lo empata San Lorenzo, lo empata con 10, lo hizo Blandi, Racing 1, San Lorenzo 1, en Avellaneda. Gran jugada, impensada, por un momento difícil que vivía el equipo, Racing lo dominaba, pero la manejó muy bien San Lorenzo, rápido, Ceruti, ganó una pelota, la cedió a Belushi, Belushi encaró a Vitor, y después, después vio cómo justo Blandi aparecía por izquierda, apareció Blandi, apareció el goleador, que venía perdiendo situaciones, y empató con uno menos San Lorenzo, ahora esto tiene que servirle, para fortalecerse, y para corregir algunos errores defensivos, que estaban sucediendo, en el arranque de la segunda etapa. Se viene San Lorenzo en la derecha, marca el fondo de la Academia, la tocan por aquí, la aguantan por allá, recibe el balón el equipo de Racing, el partido está 1 a 1, transitamos 24 minutos, el segundo tiempo, somos Radio Fútbol Club, por Splendid, mañana Arsenal, Lanús, mañana River y Rosario Central, todo el fútbol del fin de semana, se viene dominando la pelota, rápidamente la Academia, por el callejón del medio, engancha por aquí, domina por allá González, la tocan Paragüel, se mira Racing con Acuña, palón en la izquierda, pone primera, pone segunda, centro al área, marca el fondo de San Lorenzo, se la lleva Racing, busca con el Lichalope, no puede, rebate el arco, y gol, gol, de Racing, gol, de Racing, Acuña, lo hizo Casaca, 17 en la espalda, el huevo Acuña, arcos Acuña, tomó una pelota, sobre el borde del área grande de San Lorenzo, remate cruzado, por abajo fue la pelota, se le mete, en el segundo palo, a Nicolabarro, y a los 24 minutos, del segundo tiempo, segundo grito de la Academia, en la noche del sábado, Luis Acuña, Racing 2, San Lorenzo 1. Otra vez mal rechazo, otra vez cómplice, la defensa de San Lorenzo, porque la dejaron ahí, la dejaron viva, vivita y coleando, en un falso rechazo de Caruso, que tiene, una de las noches, que yo recuerdo, más flojas en San Lorenzo, la deja muerta ahí, y Acuña remata, Navarro se queda parado, no tiene reacción, y Racing encuentra el 2 a 1, cuando San Lorenzo, con uno menos, estaba manejando bien la pelota. La pelota la tiene San Lorenzo, en la derecha, ataca el ciclón, va en busca, el empate en el partido, el equipo azulgrana, hay una falta, que no cobra el Ustueno, en aquel costado, en la derecha, cuando Sebi quería meter, por la pelota, Bota, marca el fondo, por la Academia, Bruna Camparrillo, para Licha López, marca Anceleri, con golpe de cabeza, recoge juego, Paulo Díaz, la última de San Lorenzo, se la lleva Anceleri, la va a poner sobre el área, la bocha cabe en profundidad, se mete la azulgrana, golpe de cabeza, al medio, busca el Chimi Ávila, no llega a destino, pelota en lateral, mira su reloj, lo va a terminar, el árbitro del partido, ¿cuántos minutos más? dice, lo terminó, lo terminó, lo terminó, terminó el partido, en el Juan Domingo Pelón, de Avellaneda, en el cilindro, Racing le ganó a San Lorenzo, 2 a 1, en el sábado de Buenos Aires. Finalizó el encuentro, por Frendit, AM 990, para Radio Football Club, relató Pablo Fucci, lo presentó Fino Patero, Finca Santa Filomena, y saludo, por la pasión del fútbol, lo comentó Julio Axel, desde el cilindro, Día Avellaneda, resultado final, Racing Club 2, San Lorenzo de Almagro 1. Ahí se va San Lorenzo, cabizbajo, con la derrota a Cuellas, la gente de Racing, con el festejo lógico, nada desbordante, el público de Racing feliz, sabe que ganó un partido importante, pero que contra un rival, con un hombre menos, todo el segundo tiempo, lo ganó con lo justo, no le sobró, absolutamente nada a Racing. Tengo la sensación, que 11 contra 11, San Lorenzo no lo perdía, pero, también hay que decir, que, los errores que cometió el equipo, en los dos goles de Racing, fueron, suficiente motivo, como para justificar la derrota. Vendemos, Juan Roberto. Gracias. 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 Gracias.